Nivel de complejidad en el vocabulario que utilizamos. El problema es que, como he dicho, no tenemos entrenamiento para esto, no conseguimos. Tenemos que crear esto en la academia para que ya en el doctorado o grado que consigamos hablar de cosas complejas con palabras sencillas sin cambiar el sentido. Entonces, esta es una falla nuestra que realmente es muy difícil para nosotros. Por ejemplo, hay un comunicador sobre cambio climático en Estados Unidos, muy famoso, llamado Richard Eddy. Y es muy, muy popular porque consigue pasar ideas con palabras muy sencillas sin corromper el significado científico. Cuando habla de foraminíferas, no habla de foraminíferas, habla de bugs, de bichos. Y todos lo entienden y no está corrompiendo nada, pero la mayoría de nosotros no conseguimos hacerlo. Así que tenemos que crear este entrenamiento en la universidad. Una otra cosa es también sobre cómo mejorar la interacción entre periodistas y científicos. Yo creo que una cosa que podríamos hacer, porque nosotros estamos en el mismo nivel, somos los agentes finales. Y la dificultad es que como agentes finales, quien toma las decisiones de cómo agirnos somos nosotros, de si los que están por encima de nosotros, como, perdón, no consigo leer, Miguel. Miguel. Miguel, sí, como Miguel ha dicho, que ha trabajado con un jefe, un cacique muy potente y todo esto, nosotros también, y tenemos que tal vez unirnos para que nosotros nos traigan a estas personas, nosotros científicos, a estos jefes que toman las decisiones en la comunicación, que podamos comunicarnos directamente, hablar con ellos, y nosotros hacemos lo mismo, buscar nosotros para nuestras instituciones y hablar sobre esta interacción que es necesaria. Y por fin también sobre la sociedad tiene que decidir, María José, perdona, pero con todo el respecto, tengo que decir un rotundamente no. No es así, la sociedad tiene que decidir lo que es importante y lo que no, porque la sociedad no decide. La sociedad es una dinámica social que sigue las modas, y las modas son determinadas por grupos, y también la media ahora con mucho menos capacidad, pero también, y tenemos que, podemos y debemos, influenciar, cambiar o crear estas modas, estas influencias, porque la sociedad como una dinámica social es como un cartón de peces, ellos siguen lo que se define como la moda y es esto. Y la estrategia es, en mi opinión, encontrar los modos de definir estas modas. Y claro que con respecto a la localización de las noticias que Iñaki ha mencionado, también todos han mencionado, esto es muy importante, es una estrategia muy creativa y muy efectiva, pero también como Miguel fue también antes, Iñaki ha mencionado que solidaridad es un punto muy importante también, porque los cambios que tenemos aquí, en la Rioja La Besa, claro, esto es esencial, conseguimos cambiar, pero son cambios que mucha gente va a decir, yo no voy a sacrificar tanto de mi vida para que la calidad del vino del señor tal sea la misma, pero los cambios que están ocurriendo en otros países, en Bangladesh, no están teniendo problemas con el vino, están se muriendo, están perdiendo sus casas, están pidiendo sus tierras, y tenemos que tener solidaridad para eso también. Gracias. 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 Gracias.